Yo dije como, ay, tan chévere operarse los senos y después pensé como, no marica, no porque quedaría Jesús, quedaría como Mia Khalifa, no y además que también como, no sé, es lindo cuando es, es un seno natural, o sea, es un abubinatural. Es como los dientes, los dientes también no tengo cariño ni nada, esos son mis dientes, son mis dientes, este lo tengo un poquito salido. Ay, gracias. También se me metió, es que uno de mujer es como muy, muy marica, lo oye, o sea, uno es como de estar pegado como a modas, pero después dije, no, yo creo que no lo necesito. Y un amigo, mi mejor amigo, me había dicho como, marico, sé para qué sé, gracias, amorcito. Mi mejor amigo me dijo, marico, usted se le mete una huevona, usted se llega a operar las tesas, quedan horribles, esas tesas operadas se sienten feas, se sienten como unas volaturas. Yo pues sí, no, aunque no sé, no he tocado, no, no, no se sienten duras. Pues no sé, sentir como la, como el seno natural, se siente rico. Porque yo me agarro las mías, ¿sabes? Ella lo baila pegado. Gracias, Kuz. Ya hay implantes que se sienten igual, uy, guau, pero no, obviamente no. En mi mente no está, lo juro que no. Ella me modela y ya. Me loco cuando se quita la ropa. Además que yo puedo ponerme, o sea, yo puedo soltarme esto y a mí los senos no son caídos, o sea, son unos senos bonitos. Entonces siento que no. Obvio, sí, eso sí es seguro. No. No tengo. No tengo. No tengo. Hola, ciervo. Hola, yolutas. Quiero meterte en mi habitación. Quítatelo, Jordan. Quítate el pantalón. Ven, que te perdas sin panty. Encima el gavetero. Te tengo a tu condón. Cuando tienes vacaciones Pues la verdad es que Uy, ahorita estoy con tantas cosas En serio ¿A dónde me invitarías? Ay, gracias Robertito Dame lengua, dame Dame lengua 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 Ay, ojalá Qué chispa Tengo un delincuente en mi habitación ¿Y me metes a tu habitación? ¿En serio? Tengo un delincuente en mi habitación Se la he hecho de la naca Cada vez que me la saca Quiero el bicho Tengo un delincuente en mi habitación Ojalá, yo, que chiquito en mi habitación Ojalá, yo También, yo Tengo un delincuente en mi habitación Allá, yo Tengo un delincuente en mi habitación Voy, vengo Me están llamando por Ay, vale A veces me lo meto el pelo Y a veces con condón Lo gust más Vale, amor, listo Acá te espero Hola, Fernando Hola, Rekna Miedo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién tiene miedo? Gracias, Gabriel Me encanta que me regalen Estos son banderines, ¿no? Qué lindos Gracias No tengo zapatillas Montré la pata Ay, yo tengo una patica toda linda Toda chiquita, es así Es así Tengo una patica toda chiquita Mis patitas son chiquitas Son así Son chiquitas de verdad Son muy chiquitas Y aquí Porque lo que agarran Les parece grande Mi manita es chiquita Mi manita es chiquita Tengo manitas chiquitas Hola, Betico ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy colombiana Soy colombiana Más colombiana Más colombiana Más colombiana que el arepa Hombre Gracias, baby Gracias, amor Ya casi vamos a llegar A las 35,000 Ay, qué felicidad Ay, qué bueno Ya casi vamos a llegar Eso me tiene muy feliz Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi El tiempo te dirá No me vas a olvidar Hay sentimientos profundos Que el corazón No se puede borrar El tiempo te dirá Mira De verdad Que las personas O sea La gente colombiana Es muy chiquita Por más que estés con él Nunca vas a olvidarme a mí Por más que estés con él Siempre vas a pensar en mí Cuando chingues con él Y él no te ha Ya ven y lo vas a querer volver Va a querer volver ¿Dónde me viste? ¿Cierto que sí? La plena La plena Es toda la que quiero encenderte La narga o pan quiero verte Córte ese puto Y rompertelo a palo Como los cristales Dile que no invente Si no conoce la muerte Que anda con partidos Que pueden salir a casa No de frente Porque eres mía Y lo sabes Mi padre y de puta Que me tienes grave Y la comida También es deliciosa Yo amo mucho en Colombia Eso allá abajo Baby tu mente bloquea Vi que te derriba Las balas esquiva Intercambio su tóxido Y le llevo a saliva Las patas pa' arriba Y yo le voy a invertir Me tumba la cama Cuando le cambio el clima El tiempo te dirá El tiempo te dirá No me va a olvidar Hay sentimientos profundos Que del corazón No se pueden borrar El tiempo te dirá No me va a olvidar Y soy que no clave No se está de otra vez No se está de otra vez Y yo estoy solo ni más Por más que esté con él Nunca va a olvidar Dime a mí Por más que esté con él Siempre va a pensar en mí Cuando chingues con él Miguel no te ha Me ha venido Ay, me falta ya poquito Para las 7.000 Hoy Hoy ¿Quién me quiere ayudar A llegar a las 7.000? Falta poquitito Falta poquitito ¿Qué significa? Acá está todo en el pescuezo Arte Arte Y acá tengo una llama Y acá tengo como Acá dice Elien Que es como hebreo Elia Manicolto Ya casi vamos a llegar A las 35.000 Por más